¿Qué es el Zoológico? Los agarran en la selva. Le hacemos de esta forma. A la fecha nos han llegado como unos cuatro jaguares, incluso hasta el momento todavía tenemos dos que han venido de vida libre. Este jaguar nos llegó, no lo pudimos poner en exhibición, pero sí lo llevábamos al lugar donde le llamamos cuarentena, el lugar donde hay que observar comportamiento. Pero este jaguar de la luz fue un animal muy, muy, muy agresivo. Incluso tuvimos que reforzar la jaula para seguridad. Porque era un animal que cuando nos acercábamos se nos aventaba a la malla con manazos y así el gruñido. Y los que tenemos en cautiverio son animales que los podemos tocar a través de la malla. Los podemos tocar y todo eso y pues es tranquilo. La historia de la ganadería extensiva en toda la cuenca baja del río Papaloapan, desde los Tuzclas hasta la Sierra de Oaxaca, pues ha sido la historia de la destrucción de las selvas tropicales que existieron en toda esta región. En estos pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca, lo que estamos viviendo es un capítulo más de toda esa historia. Durante muchos años, estas comunidades campesinas se dedicaron a su agricultura tradicional basada en el maíz y en una diversidad de productos de autoabasto. Y también en los últimos 30 o 20 años del siglo pasado, se dedicaron también a la cafeticultura. La cafeticultura durante varios años fue un generador de ingreso de estas comunidades hasta que vinieron las crisis de finales de los 80, principios de los años 90, cuando bajó de manera muy fuerte los precios en el mercado internacional del café. También desapareció el apoyo del Estado mexicano, desaparece el Instituto Mexicano del Café y los productores se quedan a la deriva, ante un mercado incierto. Y se viene un problema en toda esta región, empieza a haber mucha migración y como una de las alternativas que el propio gobierno les planteó a estos campesinos, la gente adopta la ganadería. La diferencia que hoy vemos es radical, el paisaje ha cambiado completamente, se han secado muchos arroyos y por supuesto los jaguares se van quedando reducidos en su hábitat natural, en su espacio vital. Las selvas que antes tenían se han ido fragmentando. El jaguar de la luz fue capturado porque entró en conflicto con las comunidades humanas, esas querían tener su ganado y el jaguar se empezó a alimentar de estas vacas y esto es un problema común en toda el área de distribución de esta especie. Aquí tenemos un mapa de la distribución histórica del jaguar en México, que es como se conocía o como estaba distribuido el jaguar hasta hace más de 20 años y como vemos aquí toda la planicie costera del Golfo de México pues tenía hábitat que era bastante bueno para los jaguares y las poblaciones estaban ahí. Y lo que vemos ahora es esto, es una mucha mayor fragmentación del hábitat de los jaguares en toda su área de distribución, pero particularmente en esta zona del Golfo de México pues se ha perdido gran parte del hábitat de los jaguares, pues los jaguares se van a ir moviendo hacia las zonas de la comunidad de Asunción La Chisila que están muy bien conservadas, particularmente el bosque mesófilo de montaña y la selva alta perifolia que hay en la zona sur. El problema de la pérdida de hábitat pues es la mayor amenaza para la sobrevivencia de la especie junto con la competencia en la que entra el jaguar por las presas. En un lugar en donde conviven jaguares y comunidades humanas, aún sin la ganadería el jaguar se ve amenazado por la presencia de la gente si es que estas personas se dedican a la cacería, porque justamente se dedican a cazar jabalís y venados que son de las presas favoritas del jaguar. Imposible decirle a la gente que saque las vacas de allí, que en lugar de sacar a los jaguares de la selva lo que hay que evitar es la ganadería. Es difícil porque la gente necesita del poco dinero que le da esta actividad, actividad ganadera. Entonces se enfrentan en una situación con muy pocas alternativas. El gobierno federal y estatal también han mostrado incapacidad para resolver este problema o apoyar a los campesinos en la solución de este problema. Programas como el PROGAN o el PROCAMPO CAPITALIZA son muchos millones de pesos los que se gastan anualmente en apoyar ganadería en comunidades que están dentro de la selva y son miles de hectáreas las que se están perdiendo de selva año con año por esta actividad. Las personas llegan a tener de 5 a 10 vacas. Ellos piensan que entre más terreno tengan sus 10 vacas, más gordas se van a poner, en donde sabemos exactamente que es lo contrario. Esas 10 vacas las ponen en 10 hectáreas, entonces la zona que están deforestando es impresionante. Por lo mismo, los jaguares, otras especies también se quedan sin hábitat. Empieza a haber el ataque o la depredación de ganado por jaguares. Es ahí cuando los dueños de las vacas buscan la revancha. Y si el jaguar me mató mi vaca, pues yo voy a matar al jaguar. Aunque los jaguares no saben que las vacas tienen dueño. El tipo de terreno que se encuentra en esa zona es un terreno muy agreste, entonces no son llanuras planas como en otras zonas de Oaxaca o del país, sino son completamente montañosos. Esto nos causa una serie de problemas con este manejo ganadero que tienen en la región. Y todo esto se lo achacan al jaguar. Entonces, empieza a haber una gran mortalidad de ganado bovino, fue causado principalmente por enfermedades. Ellos no tienen control de su ganadería. Esas enfermedades están matando al ganado. No están vacunados, no están controlados, no saben en qué lugar deben estar, no comen lo suficiente. Entonces, de esa forma los animales están muriendo. Estos animales mueren principalmente en un 80% por enfermedades como anaplasmosis, como fiebre carbonosa, como derriengue. Y después de esto, la segunda causa de muerte son piquetes de serpientes, se les barrancan en esas laderas tan empinadas, y el 3% de estas muertes es solamente por jaguar. Podríamos tener en el 1% o en el 5% máximo de todo ese terreno deforestado, toda la cantidad de vacas que están sueltas en la región. Esto con cercos eléctricos, con ganadería, con mejor manejo ganadero, con mejores pastos solamente en las zonas donde hay ganadería, lógicamente las vacunas, el manejo ganadero en sí. Yo ya había sido informado que sería delegado federal de Profepa en Oaxaca, y un amigo tuvo a bien mandarme un recorte periódico para decirme, mira con lo que te vas a encontrar, y era el encabezado del periódico Noticias, que decía, capturan en Cristo Rey la selva a un jaguar y lo entregan a la autoridad, a Profepa. Cuando me explican los inspectores, yo tenía una batería de preguntas de cómo enfrentar el problema, que en ese momento lo veíamos así, como un problema, y cómo le damos solución. Y entonces, lo primero que pregunto es, ¿dónde está el animal? Y el animal estaba resguardado en el zoológico Yaguarzó de Oaxaca, el único zoológico que tenemos. La pregunta es, ¿por qué está ahí? Lo que me dicen, bueno, pues ese es el lugar, digamos, óptimo, donde puede estar el animal, en tanto que no hay en Oaxaca y en otras partes del país, lugares ideales para que este tipo de animales puedan estar, y puedan mantenerse. Siendo la primera experiencia registrada de este tipo, pues nos teníamos que documentar, ¿verdad? De qué se debía hacer. Se investigaron o se estudiaron otras experiencias y el protocolo que seguía era saber si al animal era posible regresarlo efectivamente, y la pregunta siguiente era, ¿dónde? Y nos dice la autoridad responsable, ustedes tienen que hacer y cumplir con este protocolo, que eran estudios fisiológicos, estudios de piel, del pelaje del animal, de la dentadura del animal, de si no contaba el animal con alguna bacteria, algún virus que no fuera nativo, digamos, de la vida natural del animal. Y bueno, pues empezamos a buscar quién pudiera hacer ese tipo de exámenes. Es cuando el Departamento de Vida Silvestre de la Semarnat nos solicitó a través de la Profepa las pruebas clínicas para saber si el jaguar podía ser liberado o no. Se tomaron las muestras de sangre, muestras de excremento, se enviaron al laboratorio del Instituto Politécnico Nacional, y fue así cuando nos le autorizaron que no estaba enfermo ni de leucemia viral felina, ni de panleucopenia felina, ni de rinotrachaitis, se pudiera liberar el jaguar en cautiverio sin que los demás animales de Vida Silvestre fueran contagiados. Y a nosotros en el CIDIR nos consultaron inicialmente para ver cómo se podría asegurar el éxito de la liberación. Es decir, una vez que se le liberara, qué iba a pasar con ese jaguar, cómo íbamos a saber que había sobrevivido, después de pasar tantos meses en cautiverio, finalmente pasó alrededor de 14 meses en cautiverio, cómo nos aseguraríamos de que ese jaguar seguiría, estaría sano como para poder sobrevivir regresando al hábitat, a su territorio. En paralelo, vimos la oportunidad de preguntarle a la comunidad en una asamblea, que era lo que nosotros teníamos en mente, que podía pasar, si no recibirían de vuelta ellos al animal. Y bueno, pues allá fuimos a la comunidad, las autoridades convocaron a la asamblea con sus propias formas de toma de decisiones, de intercambio de ideas, de construcción de sus propios consensos, y definen que el animal debería regresar a la comunidad, cosa que mi percepción fue que tomó suficiente discusión. No fue una cosa inmediata ni fácil de decidir por varias razones, sobre todo la preocupación o el cuidado de que este animal, ya improntado en nuestros términos técnicos, podría agredir a las familias de la comunidad. Pero bueno, finalmente deciden, y nuevamente lo vuelvo a decir, deciden correctamente. Una sabiduría que es propia de nuestras comunidades, y de ese formato de toma de decisiones, deciden correctamente. Sigue el proceso de ahora cómo, el cómo tendríamos que liberar al animal. Y entonces llegamos a la conclusión de que tenía que ser liberado bajo observación durante al menos seis meses. Y esa observación tendría que ser con un collar, un collar que tuviera un geoposicionador. Pero para el collar se necesitaba dinero, un dinero que no existía en el presupuesto de la propia Profepa. Y entonces había que conseguirlo. Y entramos en un proceso de procuración de fondos que de manera extraordinaria, nuestros artistas oaxaqueños, un grupo de artistas oaxaqueños, muy involucrado en este proceso, pues decidieron ofrecer obra, subastarla, venderla, tal. Y eso logró que se recuperara o que se acopiara una parte del recurso. La otra parte, nos fuimos con una empresa transnacional de automóviles. Les pareció una idea extraordinaria, como a muchos de nosotros, ¿verdad? Y dieron un patrocinio, una donación especial para esto. Y entonces, juntando los dineros, pues llegamos a lo que costaba el famoso collar. Y al final, bueno, pues ya era lo logístico que terminó siendo un... pues toda una aventura, ¿verdad? Muy temprano, pues, el día 17 de diciembre, finalmente, se monta el Jaguar en una camioneta, se traslada al aeropuerto de Oaxaca, y un par de helicópteros que fueron facilitados, uno por Petróleos de México, en una gestión que se hizo de parte de la delegación de Profepa de Oaxaca, y otro más pagado por la Procuraduría Federal a nivel nacional. Se montó al animal, se trasladó al lugar, a Llano Piedra Tigre, y la comunidad lo recibió, un ceremonial fuera de serie, que lo marca a uno, le marca a uno la vida, vivir este tipo de cosas. Era fácil pensar o prever que el jaguar iba a regresar a comer ganado, a matar vacas, entonces nosotros pensamos en una solución inmediata, que no es una solución definitiva, pero que sí podría ayudar a los dueños de las vacas, pensamos en el pago de un seguro por pérdida de ganado por ataque del jaguar. Hubo una convocatoria en Oaxaca, con la participación de los artistas y la donación de obra de arte, se creó un primer fondo para este proyecto, y durante el transcurso del año 2005 al 2007, se capacitó a la gente, a los comuneros de estos pueblos, para que hicieran ellos mismos un peritaje, y supiéramos con seguridad de que el ganado había sido muerto por un ataque de jaguar, y durante todo este tiempo, durante estos tres años, pagamos aproximadamente 80 vacas o becerros o borregos pelibuey que fueron muertos por ataque de jaguar. Mes con mes, sabíamos que había un ataque de jaguar a un ganado, y las personas nos avisaban, hacíamos las encuestas, nos asegurábamos que realmente haya sido un jaguar, que no hubiera sido una enfermedad, o que no hubiera sido otro tipo de depredador, y efectivamente comprobamos que era un jaguar. No hay una solución para esto, es importante que las instancias o las instituciones del gobierno federal, abocadas a la conservación de las áreas naturales, y al cuidado del medio ambiente, es importante que formen una mesa de trabajo con las instituciones dedicadas al desarrollo de la agricultura, al desarrollo de la ganadería, que se sienten y hagan un solo plan de trabajo. Una cosa que vemos que es importantísima, es la necesidad de que la ganadería en la selva se lleve de una manera diferente, no de manera extensiva, sino de tener el avance de la frontera ganadera sobre la selva, a base de capacitación, de asistencia técnica, de enseñar a los criadores de ganado a hacerlo de manera intensiva, semiestabulada, en poco espacio de terreno. Hay que buscar alternativas para la producción agrícola, mercado justo, mercado solidario, la producción orgánica, la producción bajo sombra, la recuperación de la cafeticultura, o del cultivo del cacao, y también mercados para sus productos tradicionales, como el chile, como las frutas que abundan en estas selvas tropicales. Nosotros hemos pensado en la necesidad de buscar un proceso de agregación de valor para estos productos. Pensamos que se pueden capacitar estos campesinos en el envasado de salsas, como el chintestle, que es su salsa tradicional, o en la elaboración de mermeladas, o de otros productos que pudieran envasarse y se le pudiera agregar valor para salir al mercado y generar los ingresos que esta gente campesina necesita para no tener que recurrir a la ganadería extensiva. Esta liberación definió un hito. ¿Por qué? Porque no solamente de parte de la autoridad, de quienes se involucraron voluntariamente en esto, dijeron, oye, pues, es un reclamo, es un dejemos de traficar con este tipo de especies que están en altísimo riesgo de extinción por el tráfico. Pero al menos en este tema se hizo un esfuerzo por dejar por sentado que hay que respetar absolutamente la vida silvestre porque mantiene los equilibrios. Mucha gente nos ha preguntado qué pasó con este jaguar después de su liberación. Nosotros supimos de su presencia a través de las señales de satélite y la radiotelemetría supimos durante cerca de medio año. Lo que hicimos fue ponerle un collar que es un instrumento bastante sofisticado. Aquí tenemos un pequeño diagrama se le puso un collar que tiene un receptor de GPS y va guardando sus posiciones de acuerdo a como uno lo vaya programando y tiene un segundo sistema que transmite sus posiciones o sea que nos va mandando los datos a otro sistema de satélites diferentes que eventualmente nos manda los datos a nosotros. Se programó para tomar una posición cada seis horas y para enviar su posición dos veces al día. Finalmente lo que obtuvimos es una serie de posiciones que podemos poner en un mapa en donde tenemos la fecha de los diferentes puntos y obtuvimos once puntos de manera confiable. Lo que sabemos a partir de esta investigación es que el jaguar estuvo entre el 17 de diciembre de 2005 que fue el día que se le liberó hasta el 26 de junio de 2006 en la misma zona en donde se le había capturado. Es decir aquí están las comunidades de Arroyo Macho San Mateo Cristo Rey La Chachalaca La Josefina El río Cajonos por acá El jaguar ocupó estuvo rondando en todos esos puntos Si calculamos más o menos de una manera muy aproximada con muy pocos puntos el área que ocupó durante esos seis meses que lo monitoreamos pues se puede calcular que entre 10 y 24 kilómetros cuadrados y esta es una una extensión normal para lo que se sabe de los jaguares También es interesante fijarse en que uno de los puntos en donde estuvo registrado el jaguar particularmente el 23 de febrero del 2006 estuvo aproximadamente a dos kilómetros de Arroyo Macho de una de las comunidades de la de Asunción La Chisila perdón y en donde tenemos estas este es el punto que les menciono del 23 de febrero esta zona azul es la zona de agricultura donde están los potreros donde están los cafetales abandonados y el jaguar estuvo bastante cerca de esas zonas en donde probablemente es donde se había había habido eventos de depredación sobre las vacas en esos potreros entonces sabemos que el jaguar estuvo rondando los mismos lugares en donde ya había sido capturado Había el miedo de atacar a la gente eso no sucedió no no este atacó a la gente siguió siguió eso sí acercándose a los potreros y matando vacas durante todo ese tiempo la comunidad y hasta la fecha mantiene el acuerdo de no matar a los jaguares este pero es posible que este jaguar se haya ido a otras comunidades vecinas en donde también tienen ganado y hay la posibilidad de que allá lo hayan lo hubieran matado sin embargo es posible también que el jaguar siga vivo y actualmente sea pues un macho adulto de casi 12 años que es la edad promedio que viven estos animales en vida libre según nos han dicho los especialistas nosotros en este caso gracias a la participación de los artistas gracias a que la comunidad decidió devolverlo a su selva este tenemos este caso excepcional de un jaguar de vida silvestre que fue capturado que fue resguardado durante varios meses y que después fue devuelto a su hábitat original es tal vez un caso único en el país sabemos que con esta experiencia que es posible devolver a un jaguar este capturado en estas en estas condiciones es posible devolverlo a su selva original yo he trabajado con jaguares tigres siberianos de bengala sumatranos bueno en fin y el animal en jaguares que he conocido diferente a los que tenemos ha sido el jaguar de la luz de los ojos verdes azules corte corte para que se hay corral no es que no lo quiero dejar que suba ya porque le quiero quitar la costumbre ya de que suba entonces yo creo que ahí le paramos ¿no? ya no es que no lo quiero